Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. En el vídeo de hoy os hablaremos sobre los distintos usuarios y grupos que podemos encontrarnos en Linux y los permisos de los archivos. ¿Jugando con el comando CD después del primer vídeo os encontrasteis con alguna carpeta a la que no podíais acceder? Gracias a este vídeo entenderéis por qué. Linux es un sistema que puede ser utilizado simultáneamente por más de una persona y debido a este carácter multiusuario es conveniente realizar un pequeño repaso a los tipos de usuarios y grupos que podemos encontrarnos en el sistema. Cada usuario en Linux tiene un identificador llamado UID y pertenece a una de las siguientes tres categorías. Por un lado tenemos a root, que es el responsable de las tareas de administración y el único que tiene permisos sobre todo el sistema. Por otro, los usuarios de sistema, que son los que se crean automáticamente en la instalación del sistema operativo o con la instalación de las aplicaciones y son los responsables de ejecutar dichas aplicaciones. Por último, tenemos a los usuarios estándar, que representan las cuentas de usuarios individuales. Podemos crear tantos como queramos y cada cuenta tendrá su directorio personal en Home, como vimos en el vídeo anterior. Para facilitar las labores de gestión, los usuarios en Linux se agrupan en conjuntos de usuarios, los grupos. Estos grupos sirven para manejar de forma más sencilla los ficheros y directorios a los que cada usuario podrá acceder. Esta breve introducción a los usuarios y los grupos nos va a ser muy útil en el siguiente punto, los permisos. Todos los ficheros y directorios en Linux tienen un único dueño, el usuario que los creó, y tres niveles de permisos para garantizar la seguridad. Los permisos que se aplican al propietario del archivo carpeta, los que se aplican a todos los usuarios del grupo y los que se aplican a todos los demás. Estos permisos se dividen a su vez en tres categorías, ya que Linux permite definir las capacidades de lectura, escritura y ejecución de cada archivo para cada uno de los tres grupos definidos anteriormente. Los permisos de lectura representan la posibilidad de leer el contenido de un fichero y en un directorio nos dan acceso a visualizar su contenido. Los permisos de escritura definen la posibilidad de modificar el contenido de un archivo o, en el caso de un directorio, la capacidad de borrar o añadir archivos dentro de él. Los permisos de ejecución, en cambio, indican la posibilidad de ejecutar un determinado archivo en el sistema. En el caso de un directorio, los permisos de ejecución representan la capacidad de entrar dentro del directorio, es decir, hacer CD sobre él. Una vez vista la parte teórica, vamos a ver sobre un caso práctico cómo representa Linux toda esta información y cómo podemos ver los permisos otorgados a un archivo. Para ello, vamos a hacer uso de un comando que nos será muy familiar después de haber visto los vídeos anteriores, el comando ls junto al parámetro guión l. Abramos ya un terminal y pasemos a ver los permisos de los archivos que podemos encontrarnos en nuestra carpeta personal. Tecleamos CTRL-ALT-T, maximizamos la ventana para estar más cómodos y dentro del terminal escribimos ls espacio guión l enter, ya que el terminal nos sitúa por defecto en nuestra carpeta personal. Podemos ver que ls nos ha devuelto la información del contenido del directorio, pero ahora cada archivo o carpeta está en una línea diferente y tenemos más información para cada entrada. Analicemos detalladamente lo que representa cada columna. La primera columna, que va de aquí a aquí, nos da información detallada sobre los permisos del fichero. La tercera y cuarta columna, estas dos, nos indican quién es el dueño del fichero y el grupo al que pertenece el dueño. La quinta columna, estos números que podéis ver aquí, nos dicen el tamaño que ocupa el fichero y la sexta, de aquí a aquí, la última fecha de modificación del mismo. La única columna que necesita una explicación más detallada es la primera, así que vamos a ello. La representación de los permisos que veis en pantalla está dividida en cuatro bloques. El primer bit, este de aquí, indica el tipo de fichero y nos podremos encontrar un guión si es un fichero regular o de si se trata de un directorio. Los otros nueve bits, estos, que vienen a continuación, representan en grupos de tres y por este orden, los permisos del usuario propietario del archivo, estos tres. Los permisos del grupo al que pertenece este usuario, estos tres. Y los últimos tres, los permisos del resto de usuarios, tal y como hemos indicado en la parte inicial del vídeo. La letra R, de read, significa que tenemos permisos de lectura, la W, de write, permisos de escritura y la X, de execution, que podemos ejecutar un archivo. Un guión significa que este tipo de usuario, el dueño del fichero, grupo al que pertenece u otros, no tienen los permisos para realizar la acción correspondiente. Si cogemos como ejemplo el example.dextop que aparece en pantalla, este de aquí, vemos como el fichero es un fichero regular porque tiene un guión en su primera columna. Aquí lo podéis ver. Luego, si analizamos el resto de letras, podemos ver que el usuario Couser tiene permisos de lectura y escritura. Aquí podéis ver la R y la W. El grupo Couser, en cambio, solo tiene permisos de lectura, porque solo está la R y los parámetros de escritura y ejecución tiene un guión. Y por último, el resto de usuarios también tienen solo permisos de lectura. Con esto terminamos la introducción a los usuarios y los permisos en Linux. Os recomiendo que hagáis uso del comando ls-l para ver los permisos de los ficheros de vuestra máquina. Hasta el siguiente videotutorial. Gracias por ver el video.